Vamos a dar un grito de vuelta a los morenitos de sal ¡Que comience! ¡Molarismo! ¡Viva el vestido, amigo de Dios! ¡Hum! ¡Hum! ¡Que comience la fiesta! ¡Que comience la fiesta! ¡Que comience la fiesta! En el que a mi pueblo aquí están las Duns Factor Él es el único morenito, morenito, morenito Sigan guardiando con One Casting Film ¡Bacanería! ¡Fijate! ¡Latina de Chica! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Chica! ¡Riva mucho mijo! ¡Fijatina! ¡Bien! ¡Fijatina! ¡Fijatina! ¡Bu cup 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 ¡Instagram! ¡Fijatina! ¡Fijatina! ¡Que comience la fiesta! ¡Fijatina! ¡Fijatina! Bienvenido a Claude Lacé, mi gente como Huya, por Sanluzzi, a lo que llegamos. Vamos a gustar, vamos a bailar, la pierna es no buena, llame Juana. Vamos a gustar, vamos a bailar, la pierna es no buena, llame Juana. Mira, agarra mi mujer, hija Sevilla, villarillo. Sevilla, 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 lo cuento. Sevilla, 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 Ulanino, perfecta. Mi gente da bien el mundo, que no lo voy a. Joder, soltero. Todo el mundo a cepillar, el baile del cepillo, al cepillar se ha dicho, pegando como es un martillo, llegó el baile del cepillo, cepilla, cepilla, caliente nunca fría, mamacita como te mueve, derrite toda la nieve, infierno quemando el techo, guayando con aprovecho, sobando, sobando, subando la noche, subando, botando las fiestas vigentes, las chicas estamos presentes. Con las mujeres con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, dice Fuck it up y siénteme, ponte tu pal, let's get it, pop, ven explotando, pierde la botella, reportándonos en la pinta, guayando la noche espera, vamos a gozadera, la jevita quiere espera, tengo un almacén de todo, pa' ponerte quien lo quiera, tiembla lo más así, acelera con cada vibración que hace, yo pierdo la cabeza. Yo quiero darme vera, una noche espera, voy conmigo mami, yo te muero a quien tú quieras, quiero darme vera, una noche espera, ven conmigo mami, yo te muero a quien tú quieras, pide que hay, aquí en el cuarto, aquí, 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 de cobalto, pide que hay, aquí en el cuarto, así, 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 vamos a terminarlo. Y todo es para ti Hey, 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 hey Tacache, tacache Hey, 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 hey Bacanería Yo, go, go, go Pero caro ¡Abuja, tío! ¿Qué es la zona? Mi gente está bailando en Nueva York ¿Qué es la zona? Botando a todo el mundazo con sabor ¿Qué es la zona? Let's get this party, story, cerero ¿Qué es la zona? Súbeme el volumen Let's get this party, move Acá en Dallas make it hot Sube radio to look at that game Cook up for your flag Pop it till it call the cops La zona got the box Hit you with it baby, watch Make your radio rock Keep it loud Hey, hey, hey 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 Tú, not me Pómelos ahí Que te lo voy por ti Pómelos ahí Que te lo voy por ti Así, así Te lo voy por ti Pómelos ahí así 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 vamos a chocar 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 a chocar ¡Consolera total! Get up in dance Get up in dance Get up in dance como una culebrita mueve esa chica The yapa aca de yapa aca mueve la chica she como una culebrita mueve la chica de yapa aca de yapa aca como mueve la chica parece como muleba la jeva está buena cuerpo como una botella la quiero levantar para juntarla con aquella una noche de galo Una gozadera seria Vaya Quieta Quieta no se acaba Puladitos in your area Dele que te llaman Porque es hysteria Since I wasn't a man D.O.S. even to you Toma A tolmundo eso traigo guerra I keep out a rock Come en si te una Oh no Tu levita la mitalla Pues te sientes Es el niño Mata el diablo Una buena indecente Oh no Oh yeah Y le di pa' abajo Así fue Que el campeón es un heredero Medio inteligencia Con sus labios Chuvió dembajo LATINO, NECRO De mí ma rio Esa negrita Esa mujer Venea vaquatiado Venea vaquatiado Com una culebrita Viene la chica Deja pa' acá Deja pa' acá Deja pa' acá Como una culebrita Viene la chica Deja pa' acá Deja pa' acá Como una culebrita Viene la chica Deja pa' acá Deja pa' acá Como la culebrita mueve a la chica Mira como mueve esa negra chula Mira como mueve esa negra chula Con su cinturita hay que sabrosura Con su cinturita hay que sabrosura Mira como mueve esa negra chula 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 Eres mi lucero, eres mi tesoro. Quiero bailar, mujeres, vámonos a reventar esto aquí, vente con fuertes, dale más fuerte, goza a mi gente, desea me suerte, yo soy el TOS, el que te pone a mover mi gente, mueve el culito, con culonito. Dale con fuertes, 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 fíjate, no tengas miedo, come on baby, give me more. Fíjate, goche goche, 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 baby. Mami yo te quiero, Mami yo te adoro, eres mi lucero, eres mi tesoro. Y como te adoro a mi protagonista, te das mi coro, y te quiero cantarte todo, háblate, báblate un poco más. Pegadito, suavemente, apretadito, que para los abrazos me dejas esta grasa mujer. No pegadito, dale con mucha cintura, no pegadito, con mucho fuertes, mami mueve, muévete. No pegadito, como lo dice fulanito, así es. No pegadito, dale con fuertes, dale con fuertes, dale con fuertes, fíjate, 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 fíjate. Pegadito, coge, 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 coge. Man pegadito, suvelta lo mamita, no pare, man pegadito. Yo soy el que tu vaso vende, man pegadito. Man pegadito, man pegadito, muchas gracias. Muchas gracias mi pueblo Yo, everybody, everybody, everybody Get home safely, don't drink it dry Que Dios me lo maldiga todo God bless you all Everybody get home safe ¡Viva! Let's say Nigel You're one and only baby Okay And thank you